Trata de hacerte notar de algún otro modo Y el color de ese labial no te va del todo Y pronto para entrar, dime cuánto más Puedes presumir de lugares que nunca has visitado Son puerto más para colorear ese nivel blanco No quiero tratar de gritar y me dejo adornar No quiero hacer conseguir tener que estar, que se escuchar De todo el día de todo aquí No necesito dar convención de a mí Puedo hacerte ver, no te haces mal, eres demasiado Me quedas, pero me da igual, sé que estoy tratando Tanta paridad, dime cuánto más No quiero hacerte sentir tan mal Quieres tardes de escuchar De todo el día de todo aquí No necesito dar convención de a mí 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 Gracias por ver el video